Vamos ya con la voz del Siete Días, como siempre, tras este Telenoticias, José Antonio Obis. Buenas noches. Hola, buenas noches. En unos minutos les hablo de espías, de falsos espías, pero cuya historia ha servido convenientemente preparada para remeter contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora se ha demostrado que las partes de esos presuntos espías eran falsos o carentes de valor, pero quedan otros interrogantes por descubrir que contaremos en siete días. Y pondremos en la balanza las noticias positivas y negativas del presidente Rodríguez en este primer año de gobierno tras las elecciones. Aviso que nos ha costado mucho encontrar las positivas. Y, entre otros temas, una pregunta. Si el gobierno dice que desde los 16 años se puede abortar, ¿qué está prohibido en España a esas edades? La comparación resulta chocante. Nos ocuparemos también del juez Garzón, al que, por cierto, todos admiramos. Eso de cobrar dos sueldos a la vez es lo que todos soñamos. Esto y más en unos minutos. Cuando terminéis, compañeros. Gracias, José Antonio. Hasta ahora. Oye, Madrid, sin duda.